... Bueno, pues hemos cerrado un pacto a tres, tanto Teruel existe como el partido aragonés nos van a votar, por tanto contaremos con los dos partidos y bueno, pues a partir de mañana nos pondremos a trabajar en esa distribución que tenemos que hacer de las áreas, de las competencias y de las responsabilidades. Yo estos días decía, y sigo manteniéndolo, que cuanto más apoyo tengamos, más estabilidad tendrá la institución y mejor será para su gobierno, evidentemente. Con la formación con la que se ha llegado a un acuerdo, que ha sido el Partido Popular, hemos incluido 59 medidas, es con la que hemos llegado a ese acuerdo. Ya desde que Teruel existe se presentó hace cuatro años, nosotros dijimos que íbamos a apoyar la gobernabilidad porque es necesario que haya un gobierno para que se tomen medidas y se puedan aplicar y solucionar los problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros seguimos apoyando eso, independientemente dejando a un lado de la ideología, sino que con unas medidas concretas que para nosotros son muy importantes y vamos a trabajar para que se cumplan. Pero es que, en nuestra forma de ver las cosas, nosotros hemos hecho las cosas como creemos que hay que hacerlas. Acuerdo programático, proyecto político para cuatro años con Joaquín Juste y con el Partido Popular y a partir de mañana haremos lo que se ha hecho siempre en esta casa, negociar las delegaciones y veremos quién ocupa cada lugar. Aquel que se ha rogado un puesto antes de conformar la diputación, yo creo que se equivoca, pero es mi opinión. O sea, nosotros no podemos negociar antes de conocer al presidente y antes de tener un acuerdo los cargos que cada uno ocupará. Eso viene después porque siempre ha venido después. El candidato don Joaquín Pascual Juste Sanz ha obtenido 17 votos. La candidata doña Ana Cristina Laos Sánchez, 8 votos. Abstenciones, 0. Y votos nulo, 0. Total votos emitidos, 25. Habiendo tenido la candidatura presentada por don Joaquín Juste, Sanz, en representación del Partido Popular, 17 votos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, queda proclamado como presidente de la decísima Diputación Provincial de Teruel para el mandato 2023-2027. Bueno, claro que estoy contento. Motivos tengo para estar contento. Si hace ya unos días tuve los resultados que tuvimos en Alcoriza, eso te da la confianza para seguirlo primero en tu pueblo y luego por la confianza también del partido para tener esa posibilidad de trabajar aquí en la Diputación para todos los turelenses, pues motivos tengo para estar satisfecho, desde luego. Bueno, yo creo que eso es indudable. El que diga que la Diputación única y exclusivamente trabaja para la capital, creo que se está equivocando y de largo. Yo creo que siempre se ha defendido y siempre se ha dicho que la Diputación lo que es es el Ayuntamiento de Ayuntamientos y aquí se engloban los 236 municipios. Bueno, la premisa que teníamos un poco en esta legislatura es apoyar siempre a la lista más votada. En este caso, aquí en la Diputación tenía la mayoría 11 diputados en el Partido Popular. Hemos querido darles nuestro apoyo, como así lo hemos hecho en otros municipios y, bueno, está pendiente todavía el gobierno de Aragón y las comarcas, pero entendemos que son ellos quienes tienen que dirigir, en este caso, la institución turolense y que nosotros estaremos allí para apoyar y, desde luego, para supervisar también que todo lo que se ha hecho en estos cuatro años que hemos hecho desde el Partido Aragonés, pues que se siga continuando y que todos esos servicios que se han implementado, pues sigan de esta manera. Por supuesto. A ver, nosotros, cada uno venimos de una zona comarcal, nosotros somos Mar del Bajo Aragón de Cuencas Mineras, en teoría también vamos a recoger las propuestas de todos los municipios de allí, pero lo que yo creo que sí que vamos a hacer es una posición constructiva, también vigilante, pero sobre todo con propuestas de mejora para el desarrollo de los pueblos de la provincia. Bueno, pues ya era lo esperado, ¿no? Anoche ya se hizo realidad el pacto que llevamos nosotros anunciando varios días y que, bueno, pues al final dio la luz, ¿no? Tristes, pero bueno, yo creo que al final estamos en la oposición, vamos a hacer una posición constructiva, vamos a estar pendientes de todo lo que se realice por parte del tripartito que han formado y, bueno, lucharemos por todas las necesidades y todas las obligaciones que tenemos desde esta casa hacia los municipios de toda la provincia. Bueno, y al final, bueno, primero decir que estoy muy orgulloso de que mi partida haya contado conmigo para ser diputado provincial y, bueno, después de ofrecimientos, los autoritarios le hiciste de Alpar para haber hecho un tripartito, entonces lo ofrecía la presidencia, pues bueno, llevábamos ya tiempo que ni siquiera nos recibían, hablábamos incluso un poco de falta de respeto, ¿no? Por lo menos si nos hubiera dicho claramente que estaban negociando con el PP, bueno, pues bueno, al final, pues se quedan las cosas más claras. Y entonces hasta última hora de ayer no enterarnos, pues la verdad es que, perdón, la sensación se tira es un poco agridulce, pero bueno. Gracias.